Avia Yala presenta Warmis En 1957, en representación del gobierno de Bolivia, asistió a la reunión de técnicas y dirigentes de las oficinas de trabajo de la mujer que tuvo lugar en México. El 1 de noviembre de 1979, el general Alberto Natuch Butch derrocó al gobierno interino de Walter Guevara Arce mediante un sangriento golpe de Estado denominado la Masacre de Todos los Santos. 16 días después, la resistencia popular obligó a Natuch Butch a devolver el poder al Congreso que eligió a Lidia Gayler como presidenta constitucional interina de la República. Durante su corto tiempo como jefa de Estado, soportó una serie de dificultades como el intento de asesinato por parte de un coronel de las Fuerzas Armadas en la Casa Presidencial y luego la exigencia de García Mesa de obligarla a firmar una renuncia a su condición de presidenta que rechazó rotundamente, denunciando ante la opinión pública del país. Sin embargo, el proceso democrático nuevamente se vio interrumpido en 1980, comandado por el general Luis García Mesa Tejada. Gayler Tejada se convirtió en la primera mujer presidenta cuando Bolivia vivía una situación difícil económica y políticamente. falleció el 9 de mayo del 2011 en La Paz a los 89 años.